que tal amigos saludos como andamos hermanos bueno ya han pasado varios días después de la tragedia en la final de copa américa que se disputó ya en miami florida en el cual pues vimos a una selección colombiana que hay que decirlo peleó aguantó pero no fue suficiente contra la mafia de la comebol y fifa pues no puedes no puedes enfrentarte siempre hay un gran una gran podemos decir que distorsión en cuanto al tema del carácter futbolístico y siempre alguien tiene que pagar los platos rotos no hay que recordar que pues hubo incidentes que afectaron mucho al tema de el inicio del juego a la entrada del jarro café allá en miami florida hubo disruptos hubo pues podemos decir que estampidas humanas tragedia muchas personas heridas y la gente se trató de meter a la fuerza y mira yo no vengo aquí a ser un agente de la moralidad no vengo acá a decir si es verdad si es mentira quien tiene la culpa o no a mí no me compete el tema de seguridad de los eventos y logística deportiva yo simplemente como dijera ese viejo refrán de la televisión mexicana yo solo soy la cibienta y claramente hubo negligencia de los organizadores la culpa la tiene la gente pues no yo creo que al final del día si uno establece preestablece ciertos rangos de seguridad y no se no se cumplen aquí a alguien tiene la culpa la gente tiene la culpa no no porque repito si la si hay seguridad si se establece un buen circuito que resguarde la seguridad no pasa esto aquí muchos hermanos colombianos que viven en eeuu y seguramente ven este vídeo yo fui un juego de colombia contra guatemala y otro juego de colombia contra bolivia hubo disruptos y hubo peleas si suceden cualquier partido cualquier partido de eeuu sucede ahora problemas en las entradas a veces hay problemas en las entradas como en el que hubo bolivia contra colombia tarde como alrededor de media hora casi 45 minutos en entrar y eso que llegué una hora y media antes lo que ya sabía que si va a suceder pero resulta que es la final y es argentina es el niñito mimado de la comebol y la fifa no entonces todo el mundo lo va a ver y van a satanizar a la afición de colombia porque repito miren si no hubiese sido colombia hubiese sido perú si no hubiese sido perú hubiese sido méxico si no hubiese sido méxico hubiese sido venezuela si no hubiese sido venezuela hubiese sido chile cualquier otro país señores a lo mejor no sabían esto pero la final chile contra argentina en el med life en nueva york aquí en nueva york saben que sucedió lo mismo sucedió lo mismo abrieron las puertas para que la gente entrara porque no se vendieron los boletos y ahí si fueron todos alguien habló de eso sanción fifa se viene una fuerte sanción fifa para colombia pero repito es contra messi contra el niño mimado mucha gente le duele la vagina a muchos amantes del fútbol les duele la vagina los ovarios a muchos hombres les duele la vagina los ovarios y hablamos mal de frío pepsi y de hambrientina pues se chingan porque repito es el niño mimado y parce yo no estoy aquí para repito para decir si es bueno o malo pero para unos es una ley para otros es otra ley y se viene una sanción fifa para colombia esto es lo que se habla en los medios colombianos hay noticia en desarrollo vamos a entrar de lleno a esto y repito yo no soy aquí un abogado yo no soy aquí un ley moralista ni tampoco soy un demi no podría decirse que un sacrosanto periodista yo no soy periodista ni soy nada simplemente vengo a opinar de fútbol pero repito aquí alguien cometió un error porque cada acción tiene una reacción si no pones seguridad si eres si flaqueas a la hora de resguardar un evento algo hiciste mal y la quien aguacha la culpa a la afición no la afición no tiene la culpa hermano vamos a entrar dentro yo estoy cabreado estoy bueno 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 señores y y miren yo siempre tengo aquí en medallo parce medallo parce siempre llevo medallo parce conmigo parce siempre llevo colombia conmigo porque amo a colombia y colombia nos ha dado demasiado para el canal amigos les pido que se suscriban que nos apoyen para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más 20 suscriptores más nos encantaría mucho eso que nos apoyaran que suscribieran que comentaran que empezando la fifa de la doble moral que maneja este organismo mundial del fútbol que cada vez pierde credibilidad cada vez se ensuce de mierda y pareciera que lo hacen a propósito para resguardar a unos y atacar a otros huele a miedo me huele también a negligencia me huele que esto es saboteo hacia selección colombia no gustan las formas no gusta a inclusive metieron a la cárcel del presidente de la federación de colombia imagínense estamos mal aquí repito aquí huele feo pero bueno síguenos en facebook en instagram en tiktok en twitch en twitter todas las redes sociales aquí abajo les vamos a dejar el el enlace y bueno vamos a estar de lleno con la sanción fifa que se le puede caer a colombia antena 2 reporta eliminatorias comebol colombia paga los platos rotos fifa impondrá dura sanción para el partido ante argentina esto fue de día ayer debido a lo de la final de copa américa sanción para colombia colombia recibirá un duro castigo por el comportamiento de sus hinchas en la previa de la final ante argentina la selección colombia sigue la selección colombia sigue tratando de pasar un trago amargo de la derrota en la final de la copa américa ante argentina el combinado nacional no tuvo su mejor noche en la definición del título continental y hubo varios factores externos que no le dieron una mano al equipo externo pero eso que incumbe a colombia o sea porque aquí el vecino agarra y le parte la madre al otro vecino es mi culpa no déjanse de joder déjense de joder carajo la culpa no la tiene la gente la culpa tienen ustedes porque no organizaron nada ya lo dijo marcelo bielsa esto está predestinado hasta lo dijo bielsa que es argentino esto me huele raro esto me huele mal ah pero bueno eche la culpa a la función porque son los menos responsables que jodida situación que es que bueno bueno yo no soy colombiano pero me encabrona imagínense ustedes hermanos para el conjunto yo soy mexicano pero bueno para el conjunto tricolor el regreso a la competencia tampoco será de la manera más sencilla el cuadro colombiano jugará en el mes de septiembre ante penú la tiene cueviño domina paolo domina guerrero en la ciudad de lima la ciudad de la furia por la fecha 7 de la selección de romamundial 2026 sin embargo para la jornada 8 habría una mala noticia para el cuadro de néstor lorenzo desde el seno más cercano de la fifa se confirmó que el equipo nacional tendrá que enfrentar una sanción para el encuentro válido por la octava jornada de las clasificaciones y las clasificaciones mundialistas la selección recibirá un castigo por el mal comportamiento de sus de sus hinchas o sea o sea que como culpar pudiera ser ellos la mayoría pudieron haber sido norteamericanos disfrazados con la playera de colombia pueden ser mexicanos como yo con la bandera de con la playera de colombia pudieron haber sido hasta peruanos con la playera de colombia porque no todo el mundo le gusta argentina porque también hubo argentinos que también hicieron de cosas ahí no solamente fueron colombianos fue y por qué no sancionó a la argentina si fueron de los dos o por qué o sea mi pregunta es por qué por qué carajo unos y otros no huele a mierda señores esto es una verdadera maldita vergüenza o sea bueno o sea el mago responsable fue de sus hinchas y deberá cumplir con él con el castigo durante el partido ante argentina bueno colombia tendrá que pagar una multa de tres de 30 mil francos suizos más de 150 millones de pesos colombianos para el próximo partido de local bueno pues sanción fifa está bien una sanción económica está está bien pero escuchen lo que lo más indignante de este maldito caso adicionalmente el conjunto tricolor deberá jugar solamente con el 75 por ciento del aforo en la capacidad de los hinchas del metropolitano hazme el favor esto traduce que serán casi 10 mil seguidores menos en el encuentro ante la albiceleste fifa aún no hecho oficial la sanción impuesta para el seleccionado cafetero pero la notificación llegará en el transcurso de los próximos días cabe recordar que el conjunto el conjunto tricolor ya había recibido una multa en las eliminatorias por otros incidentes vamos a ver otros incidentes con la afición argentina también recibirá una multa en los próximos días el equipo de messi escalón tendrá que pagar una sanción por los cánticos racistas contra los que que le van a hacer le van a hay messi no cante eso hay hay messi hay déjense de joder si son racistas esos tipos la copa contra los jugadores de francia en la celebración del título de la copa américa durante los últimos meses las confederaciones internacionales han endurecido los castigos relacionados con el actor de sus hinchas la política anti racismo es una de las más duras y le ha costado problemas sabrás que le va a costar canto 10 10 mil dólares se ríe se ríe argentina hágame el favor o sea le quitas el 75 75 por ciento del aforo al metropolitano hay si no a pero al otro que son racistas que incitan a la violencia de color de piel de razas a él no pasa nada déjense de joder maldita fifa de mierda ya vieron ya vieron yo quería que ganara colombia por este tipo de cosas porque para unos es una ley para otros es otra también que le quiten el aforo que argentina juega a puerta cerrada sus próximos dos partidos como asegura que le hicieron prueba de adn y todos son colombianos había argentinos colombianos mexicanos chilenos norteamericanos europeos asiáticos había de todo déjense de joder hermanos en serio sanción fifa mis huevos mierde contra huevos ustedes qué opinan señores de la fifa y sus leyes para unos y sus leyes para otros sanción fifa colombia aquí abajo comenten dios te bendiga colombia un abrazo hasta la próxima